Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al tiempo de la información más cercana. Noticias TG7. Es lunes 8 de febrero y estas son las noticias más destacadas que han sucedido hoy en Granada y que ahora les adelantamos en titulares. El Observatorio de la Movilidad plantea la vuelta al centro de las líneas SN1 y SN4. La iniciativa, que aún está pendiente de aprobación, pretende responder a las reivindicaciones de los vecinos de la zona de estación de autobuses y del PTS. El Ayuntamiento de Granada y Ecovidrio han suscrito un acuerdo para incrementar el reciclaje de vidrio en la ciudad. Con la firma de este convenio se establece el compromiso de incrementar el número de contenedores según la demanda. Además, se establecerá un sistema de recogida puerta a puerta. Más de un millar de granadinos subieron al Sacromonte este domingo para celebrar la fiesta del patrón de Granada-San Cecilio. A pesar de la amenaza de lluvia, las actividades se pudieron llevar a cabo sin problema en las inmediaciones de la Abadía Sacromontana. El Ayuntamiento de Granada y Ecovidrio han firmado esta mañana un acuerdo para la recogida selectiva de vidrio con el objetivo de fomentar el reciclaje y lograr una ciudad más sostenible y más comprometida con el medio ambiente. Con este acuerdo se quiere incentivar la colaboración ciudadana. Para ello se instalarán 39 contenedores nuevos en la ciudad que se suman a los 658 ya existentes. De tipo en vía pública para el uso general de los vecinos, que se hace un estudio por zonas, evidentemente, desde el área de medio ambiente, por las demandas vecinales y también por los pesos, porque todo esto está luego muy medido, en qué zonas se recicla más, en cuáles menos, y se trabaja en función de esa demanda. Además, por medio de este acuerdo se va a poner en marcha, a partir del próximo lunes 15 de febrero, un sistema de recogida de vidrio puerta a puerta, destinado sobre todo a la hostelería, y que llevará a cabo Inagra. Se ha logrado su voluntad de cooperar y este sistema básicamente va a consistir en que Ecovidrio les va a depositar en su establecimiento un contenedor que, en función del tamaño de la producción que tengan, de 90 o de 120 litros de capacidad, lo van a estar usando dentro del establecimiento, van volcando las botellas y luego, cuando lo tengan lleno, lo sacan a uno de los 12 puntos que se han establecido en todo el ámbito del centro. Vamos a ir a todos aquellos que quieran y podamos convencerles conjuntamente de la bondad del reciclado, vamos a ir a facilitarles esa labor, vamos a poner tantos contenedores como sean necesarios. La iniciativa no supone un gasto para el Ayuntamiento de Granada, sino más bien todo lo contrario, ya que revierte en la ciudad un porcentaje del vidrio que se recicla. Así, por cada tonelada que se manda a reciclar, la ciudad recibe un total de 48 euros. La recuperación del recorrido del antiguo 33 y 4, los actuales SN1 y SN4, es una de las propuestas más importantes que han salido del Observatorio de la Movilidad y que el equipo de gobierno quiere someter a su aprobación. De este modo, ambas líneas cambiarían su recorrido actual para volver a atravesar el centro, dando así respuesta a las reivindicaciones de vecinos de la zona de la estación de autobuses y del PTS. El SN1, que es el antiguo 33, recuperaría su línea anterior, si ya no pasaría por camino de ronda, de 45 minutos creo que se reduciría a 34-35, estábamos bajando unos 9 minutos creo en ese recorrido, y luego el SN4 también bajamos de 9 a 10 minutos de recorrido completo, accediendo por el centro y luego creo que es importante, por eso hablaba de la conectividad, de la recuperación de viajeros y el evitar transbordos. El grupo municipal del PSOE ha hablado hoy sobre el portal de la transparencia del Ayuntamiento de Granada. Los socialistas han asegurado que hay muchos aspectos sobre los que no se recoge información, especialmente lo relacionado a las contrataciones. Del mismo modo, aseguran, tampoco se recoge información real sobre la deuda municipal y sobre su evolución, algo que lo demás obliga a la ley. Además, no hay un espacio en el portal para que los ciudadanos puedan hacer sugerencias tanto a los presupuestos como para comunicarse con los grupos municipales. Hay deficiencias con respecto a la publicidad que se da a los contratos del Ayuntamiento, hay deficiencias con respecto a la publicidad de la deuda municipal, y hay deficiencias en los cauces de participación ciudadana a través del portal de la transparencia. Donde vemos las deficiencias más grandes es en los cauces de participación ciudadana. No hay un espacio en el portal para que los ciudadanos puedan hacer sugerencias al presupuesto, cuando también es otra cuestión que debería estar ahí por ley. No hay un espacio para que los ciudadanos puedan hacer sugerencias a los grupos municipales. Y precisamente el Grupo Municipal de Ciudadanos ha hablado esta mañana de varios asuntos de actualidad, entre los que ha destacado lo relativo a la llegada de la alta velocidad. Desde este grupo político han señalado uno de los puntos de su acuerdo de gobernabilidad de la ciudad era llevar al primer pleno ordinario del Ayuntamiento una moción conjunta para lograr el compromiso del Ministerio sobre la concreción de plazos de la llegada del AVE y de su soterramiento a su entrada en la ciudad. Algo que fue apoyado por todos los grupos en la primera junta de portavoces. Así, Luis Salvador ha criticado la actitud de la ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor, que sigue sin ofrecer fechas concretas. Haremos iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados y las haré personalmente como diputada por Granada para tanto instar al Gobierno a esa llegada del AVE con la mayor prontitud sino que también concreten exactamente cuál es la fecha donde ya vamos a tener el AVE en Granada y estaremos muy pendientes de que no se vuelvan a engañar a los granadinos y de ese acuerdo sobre el soterramiento y también el hacer después una estación acorde a los intereses que tiene Granada. Será la primera iniciativa que realizaré en este sentido en el Congreso de los Diputados. Y el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para pedir la supresión de los servicios de escoltas. Un total de cinco, según han asegurado. Desde Izquierda Unida se considera que actualmente no existen condiciones de inseguridad que justifiquen estos servicios y tienen un coste que, aseguran, alcanza los 400.000 euros anuales más otros 100.000 para hacer frente a gratificaciones por horas extra. Vamos a pedirle al equipo de gobierno que anule el servicio de escoltas, que estos agentes pasen a ser agentes de policía local y servicios de seguridad ciudadana y de cumplimiento de ordenanza en la ciudad de Granada y, por tanto, esto suponga también un ahorro a las cuentas municipales en un momento donde la economía municipal no puede estar soportando todo este tipo de gasto innecesario. Cerca de 400 esquiadores han participado este fin de semana a lo largo de la pista del río Iluminada en el descenso de Carnaval de Sierra Nevada, el de mayor poder de convocatoria de los últimos años, lo que llenó de colorido el área esquiable y la urbanización de la estación invernal Granadina. Los participantes, que por haberse registrado en la web de Sierra Nevada y acudir disfrazados tenían gratis el forfait de esquí nocturno, se concentraron en Borreguiles sobre las seis y media de la tarde y, guiados por Shuli, la mascota de Sierra Nevada, y la pequeña telemarkera Rikitaon, llegaron a Prado Llano media hora después. Los chinos dan la bienvenida hoy a su año nuevo, el año del mono. El signo del mono ocupa la novena posición en el zodíaco chino. Entre los rasgos que posee el mono podemos destacar la curiosidad, la picardía, la inteligencia y la astucia. En Granada, el Instituto Confucio ha celebrado este acontecimiento con varias actividades. Y es una ocasión, no sé, para encontrarnos, para festejar, para que nuestros alumnos demuestren todo lo que han aprendido, todo lo que han estudiado y para estar juntos. Este año es el año del mono, del mono de fuego, porque siempre hay que tener en cuenta los dos elementos. Normalmente es un ciclo, el horóscopo chino va por años, entonces este año se supone que es un año en el que hay, es un año de mucho estímulo. El mono se caracteriza por ser un animal muy inteligente, muy rápido, el reaccionar con mucha inteligencia, con mucha habilidad. Y lo que ha celebrado la localidad de Alhama de Granada durante este fin de semana ha sido su fiesta del vino. Más de mil litros de sus mejores caldos han podido degustar los visitantes y vecinos, además de raciones de platos típicos como la olla jameña, migas y chacinas. La fiesta continúa en Alhama de Granada hoy y mañana y se prolongará hasta el 14 de febrero, con la celebración del tradicional Carnaval de Alhama, declarado de interés turístico de Andalucía. Y la capital cumplió un año más con la costumbre de procesionar la imagen de San Cecilio por las calles del Realejo. Numerosos vecinos estuvieron junto a la imagen del patrón en la víspera de la romería al Cerro del Sacromonte. En la víspera de la subida en peregrinación al Sacromonte, numerosos granadinos acudieron también a la recuperada procesión del patrón de la ciudad, como viene desarrollándose desde hace ya unos años. La imagen de San Cecilio, obra del escultor local Francisco Morales de finales del siglo XIX, presidió un cortejo en el que estuvieron presentes algunas instituciones y asociaciones, así como delegaciones de hermandades del barrio del Realejo. La imagen salió desde la capilla ubicada junto a la parroquia con su fachada en obras de restauración para bajar por la cuesta de San Cecilio y adentrarse en las calles del barrio hasta la iglesia de San Matías y regresar nuevamente por el Campo del Príncipe. El cortejo contó con el acompañamiento de la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús. La imagen iba vestida con sus ropajes habituales de obispo en color rojo, símbolo del martirio que sufrió con capa pluvial del siglo XIX procedente de la parroquia de San José, mientras que se había dispuesto con mayor altura gracias a una peana prestada por el convento de Nuestra Señora de Los Ángeles, a cuya parroquia pertenece el Cenobio. En el cortejo estaban presentes el guión de San Cecilio portado por hermanos de la cofradía convocante, representaciones de la archicofradía del Rosario, de la cofradía de penitencia del Rosario, de la hermandad sacramental de Nuestra Señora de las Angustias y de la propia hermandad organizadora del Cristo de los Favores. En la presidencia, su hermano mayor, Francisco Cordones, acompañado por la Edith de Turismo, presidenta de la Junta Municipal del Relejo, Rocío Díaz, y por la presidenta de la Asociación de Vecinos del Relejo, Piedra Cardenete. En el cortejo también estaba presente la presidenta de la Asociación Vecinas del Barranco, del abogado María Dolores Fandila. Tras las andas profesionales, el párroco Juan Manuel Molina y el vicario parroquial Antonio Luis García. El Granada perdió ayer contra el Real Madrid con mucha dignidad. Un gol de Modric a pocos minutos del final del partido acabó con un empate a uno que habría hecho justicia a lo que se vio en el campo. El Granada jugó ayer uno de sus mejores partidos de la temporada, pero no obtuvo premio. Cristiano tampoco en esta jugada. Pero sí Benzema tras asistencia de Carvajal. El francés colocaba el 0-1 en el marcador de la media hora de juego. Ya en la segunda parte pudo hacerle el segundo, pero Andrés Fernández lo evitó con una fenomenal parada. El Arabi, que no fue titular, aprovechó el pase de Rochina para batir al Keylor Navas, subiendo el 1-1 al electrónico. Resultado que hacía justicia por lo que se estaba viendo. Todo iba encaminado a las tablas hasta que Modric marcó un golazo que hizo que los tres puntos viajarsen hasta Madrid. Tras este resultado, el Granada es penúltimo a dos puntos de los primeros que se salvarían. El próximo partido, el domingo en Anoeta, ante la Real Sociedad. Y vamos ahora a conocer el tiempo para mañana. Martes, un día en el que en Granada habrá algunas nubes y tal vez alguna precipitación. Continuos sistemas frontales siguen llegando desde el Atlántico, empujados por los fuertes vientos de Poniente. De momento, no son frentes muy activos y aportan más nubosidad que precipitaciones. Temporal duro de viento y mar en el Cantábrico y Galicia. Mañana muy nubosa. En el norte, con lluvias debido al paso de un frente frío. En el centro y suroeste peninsular, presencia de nieves y nubes bajas. En el este, nubes altas. Seguirán las nubes y las precipitaciones en el tercio norte peninsular, bajando la cota a los 1.000-1.500 metros. En el resto del país seguirá la nubosidad abundante. Seguirá el viento fuerte en el norte y el temporal marítimo en el mar. Persistirá la nubosidad y las precipitaciones en el norte. La cota de nieve seguirá en los 1.000 metros. Intervalos nubosos en la mitad occidental peninsular, con nieblas en la ribera del río. Clara bajada de las temperaturas. En Granada, jornada con tiempo en general bastante estable, habrá intervalos nubosos en general de tipo alto y algunas nebrinas matinales. Por la noche, aumentará la nubosidad y no se descartan débiles precipitaciones, temperaturas sin grandes cambios. Con respecto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, el martes soplará viento muy fuerte del noroeste con ambiente fresco. Llegamos al final del tiempo de la información por hoy. Nos despedimos con la música de Soleá Morente, que este jueves presenta su disco Tendrá que haber un camino, en la sala granadina Bum Bum Rung. Buenas noches y hasta mañana. 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 Buenas noches y hasta mañana.